No, calma, mi causiricillo, hicieron su mejor esfuercillo, pillo. Debemos ser de la refury funfly con todos los vecinillos. ¡Ah, mongolillos de mierda! ¡Concha sumare, tienen caca en el cerebro! ¡Qué chucha! Mi familia y yo no podemos vivir de buenas intenciones, March. Ay, tu familia son unas hartas de especiales, pero no podemos culparlos porque tienen muy buenas intenciones, ¿verdad? Oh, claro, me causa, o debería gritar, ¡Gaah! Y la única frase que debería saber de viejo debe ser, ¡Me compra mi fruna, sellito! ¡Ah, pero que ve en mis oídos, mano, es Lisa Simpson! ¡Respondiendo, huevadas, que me llegan al pincho! ¡Miren quién se escapó de San Fernando, gordo de mierda! ¡El único caso que no resolviste fue el de los turrones, que no eran de Doña Pepa! ¡Oh, claro, el pataclown! ¡El único que hace chistes de Melcochita y nadie se ríe! ¡Y tú ni me hables, ni en pelea de perro y seguramente eres un tarado! ¡Tú eres más feo que la gampi de Macanaki! Homero, tú eres la peor cochinada que he conocido.